¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WebFernios, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Ayer les había platicado que ya se iba a hacer la primera audiencia, el primer juicio para una persona que ha maltratado a un animal en México. Resulta que esta fue la persona que mató a dos animales que fueron rescatistas que de hecho estuvieron de rescatistas en un evento muy importante aquí en México, que fue el temblor del 2017, de septiembre del 2017, en donde literal se cayeron muchísimos edificios y yo personalmente les puedo decir que es de las experiencias más surreales que he vivido en mi vida. Digo, tampoco es como que me han tocado un montón de experiencias raras como tornados o cosas así, pero sí es algo que voy a recordar toda mi vida. O sea, recuerdo perfectamente el recorrido de mi set afuera y ver como todas las ventanas y todo estaba temblando. Fue impresionante y en ese mismo temblor, estos dos perros que se llaman Atos y Tango, pues ayudaron a rescatar personas. Pues bueno, resulta que una persona los envenenó y ahorita ya se está haciendo justicia por primera vez en la historia de México. Mira, por una parte digo que qué bueno, porque qué bueno que ya se empiecen a hacer derechos de los animales y a este nivel, pero por otra parte creo que también, o sea, lo que les he dicho cuando abres una ley, abres una puerta que luego, quién sabe de qué tamaño va a ser la abertura de la puerta. Y es que el problema es que si ahorita empiezas a hacer estas leyes, después seríamos muy hipócritas de no condenar a personas que maten vacas. Por ejemplo, que las vacas al final de cuentas no son mascotas y no son animales domesticados, pero son animales que también tienen sentimientos y tenemos mataderos de ellos. Entonces aquí es como el único problema que veo a largo plazo, porque pues defensores de los animales podrían ahora decir, oye si estás castigando a personas por matar o envenenar a un perro, ¿por qué no vas a castigar a una persona que mate a un venado? Y ahí es cuando empieza la ambigüedad, por así decirlo. Pero bueno, yo personalmente estoy feliz de que hayan castigado a esta persona. Creo que podría ser que simplemente que si matas un animal para consumo pues esté legalmente, pero si lo matas solamente por culero y por envenenarlos que te den cárcel. Yo, o sea, te digo, por una parte estoy feliz, pero por otra parte también veo cómo pueden haber consecuencias y puede cambiar la sociedad a base de eso. Pero bueno, ahorita es una victoria, estoy contento con ello y es que le dieron 10 años de cárcel y 2 millones de pesos de multa. La verdad, no sé si ya era demasiado castigo, la verdad. O sea, yo entiendo que, a ver, si alguien mata a mi perro o sea, si alguien mata a Osa, que por cierto ahorita no está aquí en el set, yo personalmente quiero que le den cadena de muerte a la persona que, bueno, cadena perpetua o pena de muerte a la persona que mata a mi perro. O sea, créanme que yo entiendo ese enojo, pero ya haciendo más fríos, no sé si 10 años fue mucho, pero mira, sirve porque le da el mensaje a otras personas. Creo que esta persona puede ser la primera de muchos entonces está padre que sea, oye, si matas un animal, te pueden caer 10 años de cárcel y 2 millones de pesos. 2 millones de pesos son 100 mil dólares, lo cual es bastante. Es una casa aquí en México y es lo que muchas personas ahorran en toda su vida. Entonces, 2 millones de pesos y 10 años de cárcel, de verdad sí te cambia la vida. Entonces, yo digo que es una victoria. Estoy contento por esto, la verdad. Qué padre que has hecho el primer juicio en México para poder defender a los animales. Y te digo siempre van a haber pros y contras de este tipo de noticias, pero por lo menos ahorita qué bueno que la persona, hijo de puta, que envenenó a esos dos perros que aparte buena onda rescataron a humanos. Ahorita esté, pues sí, por procesarlo y esté tras las rejas. Luego, hablando de injusticias y de animales, a mí en este momento me da gusto esta noticia porque la siguiente también tiene que ver con maltrato animal y ojalá a todas las personas involucradas también acaben en la cárcel. Resulta que ahorita se está haciendo viral un video en donde unas personas empezaron a torturar a un oso. No voy a poner imágenes fuertes ni nada del maltrato del oso. Simplemente resulta que un pequeño osito, esto por cierto lo publicó Arturo. Arturo Islas Allende creo que así se llama, ¿no? Ajá, Islas Allende. Arturo es una persona muy polémica por decirlo de alguna manera porque ha tenido ciertas como incongruencias en cómo actúa y lo que hace y son de esas personas que son tan expresivos y tan energéticos que siempre consiguen hate. Pero mira, al final de cuentas ayuda a los animales y sus intenciones, o sea, creo que su corazón está en el lugar correcto tal vez no siempre actúa de la mejor manera pero por lo menos gracias a él nos enteramos a veces de este tipo de injusticias y la neta, pues qué padre. Así que Arturo si estás viendo esto te mando un abrazo. Pues bueno básicamente lo que publicó Arturo es que un oso de cuatro meses, solamente cuatro meses, imagínate un pequeño bebé oso de cuatro meses, lo tierno que es es que aquí es cuando me sorprende cómo la gente puede ser tan mierda. Resulta que unas personas vieron un oso y llamaron a las autoridades. Entonces las autoridades, como debieron haberlo hecho, es, oye, localizan al oso, toman las medidas correspondientes, agarran al oso y lo liberan. Pero no, lo que hicieron fue amarrarle una cuerda al cuello, lo empezaron a jalonear y lo empezaron a pegar y al final lo terminaron matando. Lo mataron de la peor forma posible, como si fuera un no sé, como si fuera, es que ¿a quién matas así? O sea, es que podría poner un ejemplo como de, no, mataron como, pero a nadie o sea, literal como a alguien que quieren torturar, a alguien que quieren tratar mal, como si fuera un delincuente o un violador. Un oso que simplemente estaba ahí buscando agua. Imagínate, ponte en la situación de ese oso, es un osesno de cuatro meses de edad que está ahí buscando agua, llegan personas, se empieza a poner nervioso, lo amarran del cuello y le empiezan a jalonear y lo peor de todo y lo que más indigna de esto, es que las personas que están alrededor están grabando y están riéndose. Yo nunca he entendido eso. Como entiendo que los humanos somos un poco de quedar bien con alrededor, somos un poco animales sociales. Entonces yo entiendo esta presión de convivir con otras personas. A mí me ha pasado que, por ejemplo, no sé, un amigo mío o un primo o alguien hace un comentario que yo no estoy totalmente de acuerdo con él, pero todos empiezan a reír y como que te da hueva ser la persona que diga, no, eso está mal y ser el agua fiestas. Entonces como que dices, ajá, te ríes, aunque no te dé risa. Entiendo eso. Y luego hasta te entra como cruda moral, como que dices, ¿por qué me reí de eso? Y hasta te sientes mal. Pero puedo entender eso. Seguramente te ha pasado. Pero nunca a este nivel. O sea, nunca me puedo imaginar a gente matando un oso y yo riéndome. En todo caso me voy del lugar o simplemente tomo fotos y me voy y después lo denuncio en internet. Tal vez no soy aquí un héroe y no te voy a decir, yo soy la persona que llegaría y con una cuerda rompe, digo, con una machete rompería la cuerda y agarraría el oso y saldría corriendo. Pues tal vez no, porque a ver, también se ve un poco intimidante. Hay policías, hay una patrulla y todo el mundo se está riendo. Tampoco vas a meterte ahí a, ay, no lastimen al oso, que si lo hicieras, qué bueno. Pero digo, puede que no todos seamos héroes, pero mínimo no reírte y grabar como si fuera algo chistoso lo que está pasando enfrente de ti. Entonces, ahorita ya están investigando esto. Ojalá de verdad todas las personas que estén ahí, de verdad les caiga un castigo. No sé si 10 años y 2 millones de pesos, pero neta, hay una especie de castigo. Lo bueno es que hay fotos y se sabe la zona y se sabe la patrulla que está ahí, los policías que estuvieron ahí. Y ojalá se haga justicia. Ahorita, pues bueno, de entrada Profepa, que es la organización de aquí de México para derechos de animales y, pues sí, animales básicamente. Cuando vas a comprar un reptil o cuando vas a comprar un animal exótico, generalmente necesitas un permiso de Profepa. Entonces, pues bueno, ellos ya están diciendo que están investigando. Ah, es un oso negro, ya es un oso negro. Sí, sí, sabía que era un oso negro. Y también Miguel Riquelme, que es el gobernador del estado de, bueno, esto fue en Coahuila, dijo, reprobamos energéticamente las indignantes acciones de quienes participaron en el maltrato y muerte de un ejemplar de oso negro en el municipio de Castaños. Y que, por cierto, el oso negro es símbolo de la conservación de Coahuila. Todos debemos respetar su vida y su entorno. Esto porque, aparte, está en peligro de extinción. Entonces, ojalá se haga algo al respecto. Pero lo bueno es que ya está pasando, ya están investigándolo. Así que, ayer les dije, oigan, ya están investigando a esta persona que maltrató a estos animales, bueno, que mató a los perros. Espero decirles pronto la condena. Y al día siguiente, o sea, hoy, ya les estoy diciendo que 10 años de cárcel. Así que espero tener buenas noticias pronto de eso también. Y si ves un oso, ves cualquier animal, mira, no actúes como un patán y déjalo ser. Y si te da miedo, llama a las autoridades, pero no lo terminen maltratando así ni matando. No. Debería de ser obvio, pero bueno, si lo tengo que decir en voz alta, no lo hagan. Luego, también ya van a demandar a Cristiano Ronaldo, al bicho, al... ¡Siu! Bueno, pues resulta que él... Esto ya había pasado antes, no sé si se acuerdan, apenas en abril, creo que este... Ajá, de abril de 2022, el Manchester United perdió contra otro equipo. Él estaba, pues, ardido porque había perdido. Y un niño, bueno, un joven de 14 años, o sea, un niño, no sé si le quieras decir niño, joven, no sé. No sé cómo se le diga a la gente de esa edad. Me cague esa palabra. Porque si dices joven, parece que tiene 26 años y quieres que se sienta que ya no es tan adulto. Pero si le dices niño, parece que tiene 7. Entonces, bueno, un adolescente de 14 años le acercó el celular muy, muy cerca y él como que se enojó y le dio un manotazo. Pero a ver, él está mamadísimo. Entonces, un manotazo de Cristiano Ronaldo y en estado de enojo, pues, obviamente le lastimó bastante, le puso la mano toda roja y tú podrás decir, qué exagerados, ¿no? ¿Por qué vamos a demandar a una persona por hacer eso? Bueno, número uno es una agresión. Quieres verlo de la manera que quieras verlo. No puedes llegar y pegarle a alguien solamente porque te esté grabando. Y más si estás en un lugar público donde literal estás para... o sea, la gente pagó para poderte grabar y tú firmas un contrato donde la gente que está en el estado te puede grabar. No es lo mismo que estés en la calle y alguien te empiece a grabar. Ahí sí puedes sentirte agredido y decir, oye, quítate y quitarle la... defenderte porque sí te puedes sentir, pues, agredido. Pero en un estadio donde tú eres la estrella no te puedes sentir agredido. Para eso están ahí. Literal pagaron para estar ahí. Tú cobras para poder dar un espectáculo. Ahora, eso no porque estés cobrando significa que tienes que tolerar cualquier tipo de maltrato. Si te están gritando, se están burlando de ti, te están grabando, te puedes enojar. Pero te puedes enojar a distancia. Así como él lo estaba molestando a distancia, que le estaba grabando y diciendo ajá, perdiste. O bueno, quién sabe qué le estuviera diciendo o las personas alrededor de él le estuvieran diciendo. Pero así como eso, él también podría decir, ajá, jódanse, putos. Eso hubiera estado bien. Pero en el momento en el que pegas ya subes el nivel. No es lo mismo agredir verbalmente que agredir físicamente. Y es por eso que ahí empieza el problema. Pero lo que empeoró las cosas es que este niño tenía autismo. Es que hay que tener mala suerte. Entonces, o sea, mira, yo sé que todos somos iguales y yo sé que lo que quieras, pero pegarle a un niño autista, no mames, es lo peor que puede decir la prensa de ti. O sea, y más siendo Cristiano Ronaldo. Entonces, obviamente, Cristiano Ronaldo se puso nervioso y lo que está diciendo la mamá es que lo intentaron intimidar para que esto no llegara a la prensa. Lo cual le salió el tiro por la culata porque ahorita es cuando más se está hablando de este tema. Resulta que después de que pasó esto, los abogados de Cristiano Ronaldo se acercaron a la mamá y le empezaron a decir oye, nosotros tenemos muy buenos abogados y no sé si sepas quién es Cristiano Ronaldo, pero te estás metiendo en un problema como para poder intimidarla. Ella dijo que no importaba, que iba a seguir con la denuncia. A lo cual dice que Cristiano Ronaldo le llamó y en sus palabras dice, es el hombre más arrogante con el que ha hablado. Básicamente lo que dice la señora, porque al final de cuentas esto es su palabra contra la del otro. Ya que se investigue, pues ya se sabrá más. Pero básicamente lo que está diciendo ella es que la actitud de Cristiano Ronaldo y de sus abogados es en este plan de si sabes quién es Cristiano Ronaldo, como diciendo si sabes lo importante que es y lo poderoso que es para meterte en este problema, que esta es una técnica que hace mucho a los abogados, intimidar porque en el momento en el que entras a juicio ya se hace noticia y eso es algo que no quieren hacer estas personas. Lo que quieren los abogados y esto, bueno, como dato curioso, las celebridades dependen mucho de su imagen pública, porque su imagen pública les puede traer problemas para marcas, patrocinios, dinero en general. Entonces hay veces en las que dicen preferimos intimidar o pagarle a una persona para que no denuncie, porque si denuncia se va a hacer público, va a salir en todos los periódicos y gente que está en contra de Cristiano Ronaldo va a poder decir, ah, Cristiano Ronaldo es un maltrata niños y es que ahí ya se va a empezar a exagerar y hacer esto más grande. Entonces para que no pase esto hay dos técnicas, que son una, intimidar a la persona para que no se atreva a meterse en un juicio. Te dicen cosas como, si sabes que te va a costar muchísimo tiempo, van a ser años de esto, la prensa te va a empezar a investigar y se van a meter a saber todos tus secretos te empiezan a meter una idea de que, oye te vas a meter en un problema más grande, denunciando que no denunciando. Y la segunda es pagarles decirle, mira, ¿sabes qué? De todo esto vas a ganar un millón de dólares, ¿qué te parece si te damos dos pero ya te callas de una vez y firmas que no vas a hablar de esto? Que es un poquito lo que le pasó a Sam de iCarly, lo que les había platicado el otro día de Nickelodeon y todo eso. Pues bueno, el caso es que ahorita, después de todo esto, al final no funcionó porque pues resulta que sí van a proceder, ya se está haciendo más noticia y pues igual y el bicho acaba en un juicio y termina siendo marcado por la marca de golpe a niños autistas y bueno, ya veremos realmente cuando, si esto llega al juicio, pues ya veremos la evidencia real y qué fue lo que pasó, pero pues no parece un buen escenario ahorita para él y ojalá lo solucionen de la mejor manera y de la manera más pacífica posible, pero bueno, si no, pues es show para todos los demás, para los chismosos. Luego, la primer ministro de Finlandia ven que les había platicado apenas que estuvo en una fiesta y que parecía que se habían metido sustancias y todo eso, les dije que les iba a dar seguimiento a la noticia y es que bueno básicamente lo que pasó es que ahorita Finlandia está en una situación bastante difícil, están teniendo problemas de dinero, la luz está carísima, tienen un problema bueno, un montón de problemas socialmente y se filtraron fotos de su primer ministro que es una mujer, su presidente por así decirlo en donde está de fiesta, está ahí tomando y la gente está ahí como loca en lo que parece ser como la Casa Blanca de allá. No se llama Casa Blanca, se llama Quezaranta, que es la es como la casa, el equivalente a la Casa Blanca, o sea, la Casa de Gobierno en donde te digo, se ven ahí todos enfiestados y mi opinión en ese entonces es que para mí un presidente no debe de tomar ni estar en fiestas porque pues es la persona que tiene que correr un país entonces, no, no te puedes permitir eso son cuatro años de tu vida, cuatro años compórtate y céntrate en tu trabajo y ya después haces lo que quieras. Pero bueno, a raíz de eso se le pidieron que se hiciera análisis para ver si tenía sustancias ilegales en la sangre lo cual sería bastante fuerte. Resulta que salió negativo, entonces todo bien. Pero ahorita se están filtrando fotos de sus amigas pues muy alocadas en lo que es la Casa Blanca de allá. Por ejemplo, esta foto en donde están como levantándose la playera con una como papel que dice Finlandia. No sé si ese papel de Finlandia sea como el que está ahí en la cámara de como de juntas o alguna cosa así. O sea, yo entiendo que cuando estés ahí y estás enfiestado dices, ah, qué chistoso tomarnos una foto acá en la Casa Blanca. Te digo, le digo Casa Blanca porque está difícil el nombre que resanra, pero es como en la Casa Blanca. Entonces imagínate que vas a la Casa Blanca y puedes empedarte ahí y decir, ajá, me voy a tomar una foto así ajá, flasheando en la silla del presidente. O sea, está chistoso, pero no lo haces. O sea, te puede caer muy mala reputación por eso. Entonces ahorita la gente está pidiendo que renuncie y se está haciendo una polémica grande en Finlandia que ya está llegando hasta México. Cada cuando escuchas noticias de Finlandia, nunca. Entonces sí está fuerte. Luego, ahorita hay una polémica que no he mencionado mucho porque sé que ustedes o bueno, la mayoría del público de aquí de WFN News casi nunca les interesan como celebridades de otros lados, a menos que sean neta muy, muy famosas. Y hay uno que se llama Andrew Tate que ha tenido muchas polémicas en los últimos meses. Básicamente Andrew Tate, el problema con él es que es difícil hablar de él porque por una parte tiene comentarios muy fuertes y muy, muy feos que suenan misóginos, suenan machistas, suenan de todo tipo, pero también es verdad que dice muchas cosas que son medio ciertas, pero justamente se pasa de la línea, ya sabes. Es como las típicas personas que dicen, no, sí, este las personas exitosas tienen dinero y los demás son pinches pobres. Es como, o sea, sí, pero no lo dices de esa forma, ya sabes, o sea, como que es un punto que puede que tengas un poco de razón que sí es algo real, pero lo llevas a un nivel en el que ya suena feo. Mira, te voy a dar un ejemplo de este tipo de datos que generalmente las personas, si están a favor de ti, lo toman con más como frialdad, pero si están en contra de ti, te tachan de misógeno, machista y lo que sea. Por ejemplo, hay un dato que es que los hombres, si tienen diferentes parejas los niveles de serotonina se elevan y es algo saludable para los hombres. Esto no quiere decir que los hombres deban de estar con muchas mujeres simplemente es algo que fisiológicamente pues les ayuda. Entonces, ese es un dato, es algo científico y es algo real. Entonces puedes decirlo de esa manera o puedes decir ah, las mujeres están para subir la serotonina a los hombres, para eso sirven, así que si eres un hombre, cógete a 100 si quieres, para eso están. O sea, es como, a ver, sí, pero no, no lo dices de esa forma. O sea, como que por una parte sí, viene de una base científica y sí es real que mientras más mujeres tenga un hombre, le puede elevar la serotonina pero no se dice de esa manera no es con todos los casos, habrán casos en los que no y aparte, socialmente pues ya vivimos más civilizados. Es como también, fisiológicamente somos animales depredadores y tenemos que matar, pero no por eso estamos matándonos entre nosotros. Tenemos ya maneras más civilizadas de vivir. Entonces, a pesar de que los hombres puedan estar con muchas mujeres y eso les ayude fisiológicamente no por eso tienes que hacerlo. Puedes vivir monóganamente porque somos animales ya civilizados y podemos tomar ese tipo de decisiones. Entonces, bueno, este ejemplo que te acabo de dar es más o menos como opera Andrew Tate. Dice cosas que son medio reales sí, o sea, que tienen una base científica y base real, pero a la vez lo dice de una manera tan exagerada y tan polémica que la gente lo odia. Pero te digo, si lo ves de una manera imparcial, no es tan descabellado lo que dice, pero sí. O sea, te digo, son de estas personas... Es como Donald Trump y este es un ejemplo también perfecto. No sé por qué no se me ocurrió decir eso. Cuando dijo, las personas que vienen de México algunos son violadores. Es como a ver, no lo dices así, pero técnicamente pues sí es cierto. No dijo todos son violadores. Dijo algunos son violadores. Y a ver ¿me puedes firmar que el 100% de los que se cruzan la frontera no son violadores? Pues no, habrá alguno. Así como también hay estadounidenses y también hay de todos lados que son violadores. Ya sabes. Pero lo dijo de cierta forma para causar polémica porque pues sí, técnicamente sí. Y tú no me puedes decir que no es verdad porque a ver si te dijera que todas las personas que deportan de Estados Unidos los vamos a meter a tu casa, dirías pues no, te da cosa, la verdad. Entonces por una parte dices, no mames, qué racista pero por otra parte, si lo piensas fríamente y yo soy mexicano, ¿eh? Pero si lo piensas fríamente dirás, pues sí, igual y alguno de ellos sí es un violador. Entonces, son ese tipo de gente. Ya sí me explico, ¿no? Y otra cosa que tienen estas personas es que te digo no son personas como del todo locas porque sí piensan muy bien, tan es así que son muy exitosos. Te digo, no es lo mismo ver a un loquito en la calle que está diciendo, ah, estas estupideces, a una persona que tiene éxito que sabe relacionarse, que tiene dinero que ha hecho empresas, que ha sido exitoso entonces más gente lo toma en serio como te digo, el ejemplo de Donald Trump. Donald Trump decía cosas descabelladas pero pues llegó a ser presidente entonces, por una parte tampoco está tan pendejo porque sí sabe moverse, pero por otra se pasa un poquito con las palabras. Bueno, ya, sin entrar en tanto detalle, ya creo que ya me expliqué. Andrew Tate ahorita pues básicamente es eso, él tiene una academia que se llama Hustle University o Hustle University, en donde es básicamente un Discord en donde tú pagas 50 dólares mensuales y te da consejos de cómo hacer dinero y al final, ya sabes, es el típico de que te enseñan a hacer criptos y a negocios piramidales, etc. Pero pues imagínate, tenía 50 mil personas en ese Discord y pues es una persona bastante exitosa te digo, maneja Lamborghinis, está mamado, da esta impresión de que es exitoso, pero te digo, tiene muchos clips en donde dice cosas que se ven muy misóginas o malas. El caos que ahorita está siendo censurado de todos lados, ha sido baneado de Twitter, Instagram, Facebook, hasta de Club Penguin y por eso está haciendo noticia. Por una parte, ya saben lo que yo digo, la libertad de expresión es lo más importante porque puede que te caiga mal él, pero al final si lo silencias a él, ¿qué te dice que después no van a silenciar o quitarle cuentas a otra persona que esté diciendo verdades sobre el gobierno o verdades sobre cualquier otra cosa? Y si dices, no, pues es que eso es diferente porque este está haciendo cosas malas pero el otro está haciendo cosas buenas, pues es que ¿quién decide qué son cosas buenas y malas? Ese es el problema. Y es lo que les he dicho, cuando abres una puerta ya se queda abierta. Entonces el hecho de quitarle la voz a una persona, por más misógino, por más feo que diga las cosas, al final de cuentas no está matando a nadie ni está haciendo cosas ilegales entonces no deberían de quitarle la voz Esa es mi opinión y es lo que yo les he dicho tú tienes que pensar imparcialmente o sea, no le pongas cara a alguien cuando piensas que es una ley. Ponlo en alguien más Si te pongo a alguien más y te digo, oye, a una persona X random, a una persona publicó en Twitter y a mucha gente no le gustó y le quitaron Twitter, ¿te gustaría que eso pasara? Pues la respuesta es no. Entonces no porque que esta persona te caiga mal, significa que va a estar bien. ¿Ya sabes? Por ejemplo, con la ley de los perros Si te digo, una persona X mató a un perro X, ¿está mal? Pues sí, la respuesta es sí obvio. Entonces ahí sí, no importa si te cae bien o está mal, la ley tiene sentido Pero si la ley depende de si te cae bien o está mal, o si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que él diga para ver si cometió un delito o si debería de ser castigado, ahí es cuando yo digo que pues no Entonces yo digo que no deberían de banarle, para mí debería de tener libertad de decir lo que quiera por más feo que esté. Yo personalmente no coincido con muchas cosas que dice, pero aún así, pienso que debería de tener una plataforma para poder decir lo que quiera. Y ya les he dicho muchos ejemplos, cualquier persona que siga Wefere News les he dado muchos ejemplos de cómo los gobiernos empiezan a hacer leyes para que, ah sí, hicimos esta ley para poder ayudar a las personas ancianas, pero después usan esa ley para meter a personas que dicen cosas feas del gobierno, o para meter a la cárcel a periodistas Entonces yo digo que está mal y pues nada, ya voy a la siguiente noticia. Hoy me estoy alargando mucho con ellas, pero es que están buenas, hoy me están gustando. Luego, esta noticia también tengo mucho que decir. Resulta que ahorita la Conapred acaba de pedir dejar a los niños que se pinten el pelo en la escuela A ver, en la escuela, todos nos ha pasado ¿no? Llevas el pelo muy largo y te dicen que te lo cortes, llevas el uniforme con una mancha y te dicen que te lo cambies. Es una parte como de disciplina. Entonces lo que pasa es que están pidiendo que en las escuelas te dejen ir con el pelo pintado A lo cual, mira, cuando eres niño ha de ser de la cosa más divertida del mundo Yo de chiquito nunca me pinté el pelo, pero ha de haber sido muy padre llegar de repente con el pelo verde y que todos se rían y ha de haber sido muy padre pero entiendo también que es menos disciplina Entonces las cosas como son. Está bien que se haga esa ley. Mira, yo no soy la persona para juzgar, pero lo que sí es verdad es que es menos disciplina y tú cuando llevas a un niño a una escuela buscas que lo disciplinen y disciplina es levántate temprano haz tareas, ten unos horarios es básicamente lo que aprendes en la escuela Una de las razones por la que está diseñada así la escuela es porque te están entrenando para trabajar en una fábrica o para trabajar en un empleo que tenga jornadas laborales. Por eso, mira no sé si te habías puesto a pensar en eso, pero mucha gente dice, ay, no sé para qué fui a la escuela y aprendí esto cuando nunca lo usé en la vida real No te das cuenta que lo que sí usaste en la vida real fue toda la parte disciplinaria el levantarte temprano, el no poder hablarle feo a la persona que tienes enfrente el estar sentado en un lugar todo el día el tener horas para comer, horas para divertirte, horas para salir No se dan cuenta que eso es lo que realmente te están enseñando O sea, la gente se cree muy lista diciendo ay, en la escuela te enseñan cosas que nunca vas a usar Pues exacto, ese es el punto, no te están educando, te están realmente disciplinando y es por eso que a mí no me gusta la escuela y el sistema actual pero también entiendo por qué existe Pero bueno, ya, sin entrar tanto en ese tema pues tú cuando llevas a un niño a una escuela, pues eso buscas que lo disciplinen Entonces, el hecho de que puedan tener el pelo como quieran no es que esté mal simplemente es una herramienta menos para poderte disciplinar Mientras más cosas te puedan estar disciplinando pues más cosas se te van a quedar grabadas y más adiestrable vas a poder ser Lo cual, aquí es cuando ya entra cada quien y dice si está bien o si está mal Yo personalmente a mis hijos, cuando los tenga no los voy a querer meter en una escuela así pero es que ese es el tema, de por sí yo no los buscaría meter en una escuela donde tengan un uniforme y donde tengan ese tipo de formas de pensar Entonces, yo creo que esté bien que las escuelas puedan meter esta como cláusula de que puedan pintar el pelo y ya cada escuela decidirá si lo aplica o no y cada papá decidirá si te meten en la escuela o no Es como lo de los uniformes A mí me cagan los uniformes yo preferiría que mis hijos puedan ir vestidos como quieran pero entiendo que habrá gente que quiera que sus hijos vayan con uniforme y pues tú ya lo meterás en esa escuela Entonces, veo mucha gente como en una guerra en Twitter como de si está bien o está mal Yo creo que, pues, que esté bien y ya cada persona decidirá si su hijo entra a una escuela así o no Entonces, pues esa es mi opinión y yo creo que por una parte debe estar muy cagado cuando tienes 6, 7 años que te dejen pintarte el pelo que te hagan figuritas ha de estar muy padre pero pues también entiendo por qué algunos papás les pueden molestar Entonces, pues mira Por eso hay para gustos colores Entonces, mira Habrán escuelas que sean muy disciplinadas y habrán otras que sean un poquito más relajadas en cuestiones de disciplina y mira, ya decidirás tú a dónde meterlos Así que, pues nada Hoy me gustan las noticias Tuve mucho que aportar a ellas Por cierto, estoy considerando cada vez más lo del podcast Probablemente pronto se haga Y, pues nada Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado este Lábanse a la querida con A y con jabón Y... Adiós Bye Chau 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 ¡Gracias!